¡Tap! ¡Tac! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te reís? ¡De vos! ¡Maldito! ¡Mirad que! ¡Maldito corrente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tac! ¡Tac! ¡Cuac! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito pelaje! ¡Maldito corrente! ¡Maldito corrente! ¿Cómo es? ¡Te salió la corobita! ¡Tres minutos para las nueve! ¡Di la noche en todo el país! ¡Momento de presentarlo a él! ¡Luis Perdomo! ¿Cómo le va? ¡Hola, Lili! ¡Te salió la corobita! ¿Viste? ¡Maldito! ¡Maldito!